¿Qué es la evaluación de una visita a Papal? Toda evaluación de una visita a Papal corre el riesgo de ser parcial y de ser un poco injusta porque probablemente destaque unos elementos sobre otros que también son importantes y ciertamente va a ser limitada porque la única manera de reproducir y sintetizar el valor de una visita del Papa es precisamente replicando o reproduciendo exactamente la integridad de la visita. Es la única forma para hacerlo de una manera justa. Entonces con esto en mente quiero obviamente señalar que han existido momentos increíbles de gran importancia, de gran relevancia, de profunda emoción todos ellos que han sido los momentos especiales, particulares de esta visita del Papa a Ecuador, a Bolivia y a Paraguay. Pero si es que yo tuviera que elegir tres eventos que sintetizaran la visita del Papa a estas tres naciones sudamericanas yo diría que en Ecuador me quedaría con el encuentro en Nuestra Señora de la Presentación del Quinche en Bolivia, en Bolivia me quedaría con el encuentro en la Cárcel y en Paraguay me quedaría con el encuentro en la Costanera con los jóvenes. No es para disminuir la importancia de ninguno de los otros encuentros hermanos Las misas en particular, por ejemplo, las misas celebradas en el Parque de los Samanes o la misa celebrada en el Parque Bicentenario en Ecuador, especialmente en el Bicentenario es un ejemplo de homilética, es decir, cómo se escribe y se pronuncia una homilía la de Bicentenario fue una homilía rica, relativamente compleja la del Parque de los Samanes fue en cambio absolutamente dulce y prácticamente poética en Bolivia también la misa en Santa Cruz de la Sierra fue tremendamente poderosa y tiene el valor de ser masiva, de haber permitido la participación de los hermanos que acudieron en multitudes, es donde tuvo el gran encuentro, el gran baño de pueblos y queremos con Bolivia. Luego en el Paraguay es difícil escoger un momento especialmente con la misa de Ñuazú que batió un récord de una multitud reunida en la historia del Paraguay en una misa con un altar que es una joya del barroco sencillo hecho con mazorcas, con cocos y con calabazas. La intensidad de esa misa o por ejemplo la misa en el santuario de Nuestra Señora de la Presentación de Caacupé donde Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé donde sinceramente el Papa creó un nuevo hito histórico consagrando la nación del Paraguay pero como decía me quedaba con estos tres eventos por una sencilla razón porque los tres unidos de alguna manera representan o sintetizan lo central del mensaje del Papa a toda la región y en consecuencia como nosotros sabemos absolutamente todos los encuentros fueron encuentros entendidos, todos los eventos entendidos como eventos que eran para toda América Latina, para todo el mundo de habla hispana y en el fondo como es magisterio pontificio para el mundo entero pero por algo el Papa viaja a un país y a un lugar específico si fuera simplemente magisterio universal y punto y no le hablara a la nación y a las naciones aledañas entonces no viajaría, así de sencillo pero el encuentro en el santuario de Nuestra Señora de la Presentación del Quinche tuvo una característica muy importante se dirigió a las fuerzas vivas de la iglesia como saben ustedes consagrados, consagradas sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas y dejando de lado su discurso un discurso importante que tenía preparado señaló con mucha simpatía estoy cansado y quiero quiero no quiero leer quiero hablarles directamente y les habló de dos cosas muy importantes para todo aquel católico que se encuentra comprometido con el servicio eclesial ojo, no estoy diciendo aquí de un católico que sea más comprometido que otros católicos de ninguna manera me refiero simplemente a otros católicos a católicos que están dedicados como trabajo a la vida eclesiástica es decir, que viven para servir al interior de la iglesia nosotros sabemos que hay santos y santas entre nosotros que trabajan en actividades de la vida cotidiana en trabajos públicos o que son amas de casa y sirven al interior de su pequeña iglesia doméstica que es la familia pero acá me refiero a aquellos que por vocación por llamado de Dios se han dedicado a servir al interior de la iglesia y el Papa nos dio y digo nos dio porque como saben ustedes yo mismo soy consagrado de una sociedad de vida apostólica del socialicio de vida cristiana nos dio un mensaje con dos contenidos fundamentales el primero el de recordar de donde hemos venido hacer memoria y esto significa que recordemos que provenimos de un lugar concreto específico de donde el Señor nos ha llamado y para el que el Señor nos ha llamado es decir el Papa aquí simplemente descartó cualquier actitud al interior de quienes sirven en la iglesia de carrierismo de hacer carrera de ser reconocidos de ser aplaudidos de llegar a algún rango y muchas veces esta tentación entre quienes servimos a la iglesia puede estar asociada con la convicción de que si yo llego a este rango a este puesto o adquiero esta importancia probablemente pueda hacer un apostolado más eficaz el corazón tiene que estar desprendido de cualquiera de esos apegos recuerda de donde provienes de donde te ha llamado el Señor y vinculado a esta memoria a este hacer memoria a este recordar de donde venimos y quien nos ha llamado quien nos ha llamado porque estamos acá yo no estoy acá porque yo decidí yo no estoy acá porque creí que era la mejor carrera de mi vida estoy acá si soy sacerdote religioso religiosa consagrado seminarista estoy acá porque he sido llamado porque ha habido un encuentro personal con el Señor Jesús que me ha dicho este es el lugar donde tú vas a ser feliz y donde vas a cumplir con el plan de Dios y en segundo lugar está obviamente el sentido maravilloso de la gratuidad hemos sido llamados gratuitamente no hemos hecho nada para merecerlo no hay ninguna dignidad intrínseca en el hecho de nuestro llamado existe una dignidad infinita en la potestad que recibe un sacerdote por ejemplo y por eso lo respetamos y por eso reconocemos en él a un intermediador de las gracias y de los sacramentos que solamente a través del sacerdocio ministerial nos pueden llegar pero eso no es algo que el sacerdote ha merecido ese es algo que el Señor le ha dado y nuestra vida consagrada nuestro llamado nuestra vocación en todos los ámbitos incluso si es que esto se aplica también a aquel que ha sido llamado a la vida matrimonial es una gratuidad no ha hecho nada para merecer lo que tiene no hemos hecho nada y cuando uno dice no, no yo he conseguido las cosas fruto de mi esfuerzo hermano hay personas que han realizado tanto más esfuerzo que tú y no han obtenido lo que tú tienes en consecuencia sí hay mérito en el esfuerzo pero eso no le quita que lo que has logrado en el fondo es fruto de la gratuidad porque el Señor pudo haber elegido que no lo adquirieras que tus frutos que tus esfuerzos no dieran fruto y por eso este sentido de la gratuidad es esencial en la cárcel en el encuentro con los reclusos y las reclusas en Bolivia el Papa dio un mensaje maravilloso que se sintetiza en la oración que realizó hacia el final absolutamente conmovedora me cuesta incluso recordarla hermanos sin sentir una profunda conmoción porque habla de una realidad auténtica de una realidad fundamental para nosotros y que muchas veces se nos escapa ¿no? y esa realidad es la de que todos somos pecadores y que nadie puede pretender que tiene más dignidad que el otro porque peca menos o porque peca distinto en el fondo es este misterio de el que somos pecadores y tenemos que ser conscientes que lo somos porque es la única forma como vamos a ser dignos de recibir el perdón de Dios y es el pasaje de el de el fariseo y el publicano el fariseo era un hombre que cumplía con la ley en el pasaje del evangelio señor yo pago mis impuestos yo hago esto yo hago el otro yo cumplo con las las leyes no soy como el publicano ese que está atrás y por eso cuando el papa en la cárcel les dice de pecador a pecador les pido recen por mí y miren esta verdad profunda que está diciendo no solamente está llenando a estas personas de esperanza porque la conciencia de que todos somos pecadores hermanos podría parecer una afirmación que nos llena de desesperanza o de tristeza no lo es es exactamente lo contrario es una experiencia que nos llena de gozo y de alegría es una experiencia que nos llena de felicidad ¿por qué? porque sabemos que Dios nos ama igual a pesar de eso Dios nos ama que su amor es incondicional y que no importa cuán hondo profundo terrible sea nuestro pecado nosotros siempre podemos elevarnos y podemos surgir nosotros siempre podemos superar y trascender y por eso es que al llamarnos todos somos pecadores está diciendo una verdad auténtica que si hay personas que pueden haber pecado con pecados que son de consecuencia social más grave pero la negrura del corazón solamente la conoce Dios y alguien puede haber cometido un crimen terrible pasional y otra persona puede parecer una persona completamente aceptable dentro de la sociedad pero nadie conoce la negrura de los corazones o la limpieza de los corazones sino sólo Dios y frente a sus ojos el juicio es muy distinto de la gravedad de los pecados en consecuencia nosotros tenemos que tener esta conciencia somos pecadores yo soy pecador no importa si mis pecados parecen menos graves pero con la gracia que he recibido con las oportunidades con la protección con la comunidad con los conocimientos con la catequesis con la educación con los sacramentos no será que algunos de mis pecados que son leves son terriblemente graves considerando todas las gracias que el Señor derrama para que yo no peque se dan cuenta el Señor nos pone de esta manera en perspectiva y el Papa nos ayuda a comprender esa perspectiva no podemos juzgarnos ni compararnos hermanos solamente podemos ser conscientes yo soy pecador y tengo la esperanza de que el Señor me libre del pecado y por eso lucho sin juzgar lucho como dice San Pablo corro sin mirar atrás y sin mirar atrás significa no sólo lo que he dejado de recorrer sin mirar a los otros de los cuales podría burlarme jajaja mira ese está detrás mío yo corro más veloz y corro mejor que él pero si no llegas a la meta de que sirve entonces esta conciencia de que todos somos pecadores me parece fundamental y finalmente el encuentro de este encuentro magnífico del papa con los jóvenes donde realmente les lanzó un desafío tremendo basado en el testimonio de tres personas Liz Manuel y Orlando tres nombres que van a quedar en nuestra memoria por muchísimo tiempo Liz contando como por el Alzheimer de su madre se había convertido en la mamá de su propia mamá Orlando pidiendo la libertad para todos pidiendo que seamos los jóvenes que sean los jóvenes no voy a aprovechar el pánico para para colarme en un grupo un grupo de edad que no me corresponde pero sinceramente sentía me sentía un joven más en la plaza tengo que confesar cuando estaba cubriendo este evento para EWTN me sentía un joven más en la plaza sentía que a mí mismo me estaban diciendo que hiciera lío por otro lado Manuel de una vida de desposesión de una vida de abandono trágica que lo llevó al consumo de drogas a las adicciones y que luego a través de los retiros espirituales él logra salir adelante y el llamado finalmente de Orlando a la libertad de todos que todos seamos libres que ore el Papa que interceda para que todos los jóvenes alcancemos la libertad el Papa dejó un discurso escrito que por lo demás ya recogía algunos de los testimonios pero que estaba absolutamente en absolutamente adecuado para las circunstancias pero para decirle a los jóvenes jóvenes libertad libertad y la libertad significa no sentirse reprimidos por el entorno en el que estamos y no caer en esa bulia y en esa tontera de la que pienso hablar un poco más adelante en otro punto de vista como la gran enfermedad de buena parte de nuestra juventud y como el Papa nos da un antídoto para combatirla nos llamó por otro lado también a la fortaleza a la firmeza en las cosas que hacemos y a una tremenda esperanza basados en el caso de Manuel del que había sufrido esta adicción y que había encontrado en Cristo la fuente de su esperanza y finalmente en base a Alice el llamado a la solidaridad siempre hay alguien que necesita más que yo no importa dónde yo estoy y si nos ponemos a pensar en el fondo muchas veces tenemos una vida con muchos privilegios y las cosas que nos angustian que nos preocupan que nos aquejan las angustias las preocupaciones en realidad son menores son ínfimas son pequeñas comparadas con los sufrimientos que otros cargan sobre sus espaldas y como nosotros estamos llamados a nunca decir ahora tengo que estar preocupado por mí mismo y solo por mí mismo como si hubiera alguna circunstancia en la que no podemos ser solidarios cuando nosotros vemos la cantidad de pobres que lo que hacen es compartir de su extrema pobreza para tratar de corresponder a las necesidades de los demás eso es algo que resulta fundamental para nosotros y luego ese llamado final que fue un llamado a toda la América Latina y donde realmente como digo me siento completamente involucrado el llamado a hacer lío pero hacerlo con orden porque el Papa comentó cómicamente como un sacerdote de broma le había dicho santo padre usted pide que hagan lío y nosotros tenemos que recoger después todas las cosas rotas y entonces el Papa dijo hagan lío pero ayuden a sus sacerdotes es decir que el lío que lo hagamos no sea en conflicto con la iglesia con autoridades eclesiásticas que no siempre nos entienden hay que decirlo con sinceridad tienen sus propias preocupaciones sus propios pesos y no hay que por qué juzgarlos no hay que juzgarlos en sus preocupaciones en sus debilidades hagamos lío y hagámoslo bien organizado yo creo que esta cadena de eventos de alguna manera en mi propia apreciación subjetiva lo reconozco yo sé que quienes han estado en Ecuador en Bolivia o en Paraguay y han visto al Papa tendrán por supuesto una evaluación distinta a esta esta sin embargo creo que es una recapitulación relativamente edificante como para entender el enorme valor de esta reciente visita del Papa a estas tres naciones hermanas que tengas un buen día